Queda cada vez más claro en Uruguay que el escándalo de Alejandro Artesiano, el jefe de la custodia y guardaespaldas del presidente Luis Lacalle, trasciende del negocio personal y muestra una alta corrupción, negligencia e impunidad en los altos estamentos del gobierno de la coalición derechista. Las nuevas revelaciones ponen a prueba toda capacidad de asombro. Desde que se reveló la vinculación del hombre de extrema confianza del presidente desde hace más de 20 años, con la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo, el escándalo no ha dejado de crecer. Una empresa de seguridad e investigación dirigida por exmilitares uruguayos con sede en Miami, Vertical Sky, le encomendó a Artesiano información personal sobre dos senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera, destinada a extorsionarlos para que retiren la denuncia sobre la concesión del puerto de Montevideo a una transnacional belga. Cinco meses después, Artesiano recibió una transferencia de dinero de esa compañía. Un militar retirado uruguayo que figura como gerente de la compañía hizo el pedido dos semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto a la empresa belga Catoa Ignatie. Entre febrero y septiembre, la empresa de represores uruguayos, afincada en Estados Unidos, le pidió a Artesiano información sobre varios asuntos vinculados a la presidencia, como la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional, un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries y la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya. No tomemos esto como una cuestión normal, común. Hubo espionaje sobre dos senadores de la República y no cualquier espionaje. La intención del espionaje estaba vinculada a extorsionarlos, señaló Fernando Pereira, presidente del centro izquierdista Frente Amplio, FA. Queda claro así que Artesiano no es apenas un guardaespaldas que dio un mal paso y traicionó la confianza del presidente Luis Lacalle Pou. Cada nuevo dato sobre la vastedad de sus operaciones y el alcance de sus contactos subraya la negligencia de haberlo instalado en el lugar que ocupaba, demasiado cerca del presidente uruguayo. La novedad de sus contenidos es un mar przed dentro del lado de sus propIESotti, X 120 annoying envy, abilitiesitch de laorkoa. Gracias por ver el video.